Hola amigos, mi nombre es Rubén Darío Azoghe y en esta oportunidad te voy a enseñar a unir fotografías principalmente para temas de arquitectura, donde es necesario por cuestiones de espacio sacar una, dos, tres, cuatro o más fotografías para cubrir un lugar determinado cosa que no se puede hacer con un lente gran angular o definitivamente cuando se lo hace con un gran angular las distorsiones geométricas de las líneas, de las columnas, de lo que sea que contenga la arquitectura del sitio se van a ver deformadas y eso no es bueno tampoco en fotografía bueno, aquí tengo dos fotografías que he escogido, son de la iglesia de San Javier de Chiquito fíjense que son dos fotografías que están unidas, perdón, que están volcadas porque también enseguida les muestro que no es necesario que las panorámicas sean horizontales también las pueden hacer verticales vámonos directamente, las escogemos con control y dándole clic nos vamos a la barra de herramientas, photoshop y photomerge este programita photomerge, que es un programa en realidad que está en photoshop nos va a desplegar esta ventana donde yo prefiero trabajar siempre con esta opción que se llama cambiar de posición les recomiendo que ustedes lo chequeen estos otros a mi no me han dado muy buenos resultados pero en algunas fotografías, por ejemplo, trabajo mejor con cilíndrica o perspectiva en este caso voy a manejar este último que es cambiar de posición aquí están las dos fotografías que están escogidas las selecciono y le doy ok mientras lo va haciendo quiero explicarles que las fotografías que nosotros normalmente solemos hacer de panorámica son así es decir, son tres o más fotografías que las unimos donde solapamos aproximadamente un 30 o 40% y disparamos yo me gusta mucho hacer fotografías verticales para este tipo de ejercicio de panorámica donde las uno de esta manera hago la fotografía solapando aproximadamente un 30 o 40% a veces más yo prefiero incluso mucho más este 50 o 60% este es otro tipo de fotografía que también es panorámica a veces también me veo en la necesidad de hacer mucho más fotografías como en este caso nueve fotografías unidas tanto vertical como horizontalmente fíjense como se puede hacer y al final el resultado va a ser una foto cuadrada pero con mucho, mucha perspectiva mucho suelo, mucho cielo y bastantes elementos cosa que hubiera sido imposible realizar con un gran angular ahora, bien ya nuestro Photoshop lo ha unido aquí están las dos fotografías en el inspector de capas fíjense, aquí nos muestra que lugares de la fotografía han sido tomadas de cada una de las fotos me voy a ir a imagen las voy a rotar, estas imágenes para que ustedes las puedan apreciar mejor y ahí está esa es nuestra fotografía fíjense que tenemos una columna que está medio inclinada a este lado y acá también y aquí me salió parte de una baranda que había en la escena entonces lo podemos cortar y fíjense también acá me caí un poco hacia la derecha cuando hice la segunda toma la primera es esta de acá y la segunda es esta entonces para eso voy a utilizar esta herramienta que se llama recorte con perspectiva y voy a seleccionar toda la imagen y de ahí me voy a ir y voy a tratar de homogenizar el corte apegándome a las columnas en este caso son las que quiero respetar y que no me salgan tan inclinadas porque da un aspecto no muy bueno a una imagen en este caso arriba también recorto y bajo un poquito para acá para que la simetría sea mucho mejor y una vez está hecho le doy recortar la finalidad de esto es que hay una mejor simetría las columnas no se tenga la impresión que se caen y entonces eso va a ser mucho mejor para una foto por ejemplo en exteriores de iglesia ahí está nuestra foto ya unida entonces aquí son dos fotos fíjense una es esa y la otra es esa ya vamos a unirlas a las dos fotografías apretando control shift e ahí ya tenemos una y bueno de aquí en adelante solamente salvarla en extensión y con el nombre que querramos fíjense que hemos trabajado directamente desde dos fotografías en RAW eso puede hacer el fotomerge también pueden unir fotografía en jpg en tiff y en pcd eso es todo amigos cualquier consulta ya saben pueden hacerla aquí en mi canal gracias por ver el video